Queridas bichotas, habiendo sobrevivido a una pandemia, una crisis económica mundial y sobre todo al regreso de los jeans a la cadera, nos declaro oficialmente indestructibles. Miren esto. ¡Guau! No muero tal y te vas a casar. Este mes cerramos en azul. ¿Qué? Esitosísima, pues. Oye, ¿y tú? Codiciada, ¿cómo vas? Súper bien, ahora estoy como haciendo un contenido de una nueva serie de videos que son reels, auspicios, marcas. ¿Qué pasó con el proyecto del segundo libro? Le estoy dando forma más. Hace tres años. Pero ya viene, ya viene la gran novela latinoamericana. ¿Publicar en la feria el libro? ¿Eso no es en tres meses? ¡Ey, María Fe! ¿Luca? Sí, ven. Qué lindo ha sido verlas, Lente, otra vez. Estoy de gana, pero ¿cómo me empujas el filete? ¿Por qué no eres ese tipo de chica? Sí soy. No, no eres. No, no puedes lidiar con el chico cool, como a mí. Yo sé que no cree en las etiquetas, no cree en el compromiso. A mí ni me miras que ya soy ese tipo de chico, ¿ah? El proceso creativo tiene muchas aristas. No has escrito nada, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿Y la literata? ¿Cómo voy a ser la gurú de las relaciones y las solterías? Ya se han pasado tres presidentes desde la última vez que tiré con alguien. Bueno, eso en tu defensa no es mucho tiempo en Perú, ¿ah? Tengo que tirar con Luca. No. Tú también te perdiste y yo volví a asociarme. Primero necesitas que la última imagen que tenga de ti no seas tú toda sudada al borde del vómito. No, yo sé, yo sé. Necesitas plantarle el componente sexy en la cabeza. Parece que siempre me gustó eso de contar historias. Solo que a veces te las cuentas a ti misma, Fefa. ¡Salud! ¡Por la imperfección! ¡Por la imperfección! Hace dos días pensé que la hubiera parecido ser una fruta. ¡Mamá! ¡Tengo 34 años! ¡Estoy girando ya! Nadie espera nada de ti. Así no escribas nunca más nada en tu vida. Igual te vamos a querer, ¿ya? Me siento peor. Es deprimente lo que acabas de decir. No, perdón. De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines multiplex. En todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas favoritas.